Chacarera Andando por payo gaja de changuito ya sabía Que aunque no llenen de gringos, ay yo no lo cambiaría Me rodeaban la guitarra, bombos y trajes de gauchos Pucha que lindo le queda a todos estos paisanos Si ya tenés veinte años y no sabes decidirte Ven y te pare el folclore, no hace falta que te inviten Me duele si del folclore dicen que cosa de viejo Si sos joven pero me teme, no aflojarle ni un momento Si cantando en las reuniones por ahí algunos se ríen No te abrigas perdonando, no tonos en sus raíces Me parece haber oído decir que se está pagando Con tu mano y con la mía vamos a seguir tirando Si seguí con veinte años afinando una guitarra Llévate todo el folclore por donde quieras que vayas Aplausos 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 Gracias.